...Gil Pérez, está Sofía Fernández con toda la información para el mediodía, quien ha estado trabajando desde muy tempranito. Bienvenida, ¿cómo le va? Hola, Sofía. Buen mediodía, Sergio, Noelia y a todos en casa. La verdad es que son estas últimas jornadas donde el jurado va a tener la difícil tarea de tener que deliberar acerca de la culpabilidad o no de Gil Pérez. En el día de hoy se llevó adelante una jornada donde escuchamos, en primera instancia al perito psicológico por parte de la defensa, Guillermo Mecina, quien dio detalles también acerca de este informe que le hizo en un primer momento a Gil Pérez. Y también escuchamos, muy interesante sobre todo, la entrevista que le ha realizado la profesional de la salud mental que está a mi lado, que es Jimena Rivas. Ella es la psicóloga tratante en este momento del Hospital El Sauce, que está justamente tratándolo a Gil Pérez. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están todos? Bueno, ella los está escuchando, a Sergio y a Noelia, por si tienen alguna consulta desde el estudio. Pero para arrancarle quería hacer esta pregunta. ¿Cuál es la situación o cómo se encuentra hoy Gil Pérez en esta instancia de juicio? Bien, si bien es un proceso de estrés para él, hemos tenido que tomar medidas necesarias desde el seguimiento continuo, porque para él el someterse a un juicio es algo de las características que él tiene, como esta falta de contacto con nosotros, o este aislamiento, para él es una exposición muy grande. Entonces, realmente lo está viviendo como un proceso estresante, esta situación para él. Esto de su comportamiento como felino, usted ha podido entrevistarlo en varias ocasiones desde que está internado en el Hospital El Sauce, usted decía desde octubre del año pasado, es decir, hace un año que usted está trabajando con él. ¿Ha visto que ha ido mejorando, ha ido empeorando, o él se sigue comportando y se siente gato? Yo lo vengo atendiendo desde octubre, justamente hace un año. Las entrevistas que yo hago con él han sido diarias, de aproximadamente una hora a una hora y media. Él, hay que entender la patología, que él tiene un trastorno mental. Para Frenia se llama desde lo clásico y desde los autores clásicos, como Kreppelin, que llama hoy en día, y la clasificación de los manuales de psiquiatría, es un trastorno delirante crónico, la apreciación que yo tengo como psicóloga al verlo hace un año, a través de entrevistas directas e indirectas. Este trastorno tiene un delirio crónico, enquistado, que justamente viene a ser el que él se percibe como un gato. Esto quiere decir que él lo va a tener, al ser crónico, lo va a tener toda la vida. Esto no va a impedir que él pueda desarrollarse en la vida cotidiana, en sus otras esferas. En lo social sí, porque evidentemente tenemos que tiene una alteración en cuanto al contacto social. En lo afectivo también, porque él no puede, es incapaz de poder expresar sus emociones y poder interpretar las emociones de los otros. Y en la parte de la voluntad, en cuanto al aseo o el descuido que él tiene propio. Pero este delirio viene a través de una anamnesis, se llama, que yo vengo, la anamnesis es toda la personalidad premórbida al suceso por el cual se lo acusa. Él ya tiene este delirio que viene de Israel. Él manifestó que, ¿desde cuándo se siente gato aproximadamente? Luego del ejército, es a donde él ahí manifiesta, después de un suceso muy estresante, él refiere que de chico él se sentía raro o no se sentía parte de esta sociedad, de la sociedad donde él vivía, por cuestiones de que no se juntaba, no tenía grupos, no se civilizaba. Y después del ejército, él tiene ahí el quiebre. O sea, lo que nosotros le llamamos en psicopatología, el quiebre, donde él lo refiere, como una fisura o como se me explotó la cabeza. Él llega a la Argentina ya, podríamos decirlo, siendo gato, diríamos. Claro, él la lleva con ese delirio y con esa idea licantrópica, que es la licantropía justamente, es que la persona se percibe como un animal. Y actúa como tal. Es importante resaltar el actuar como gato, ¿no? Es que la celda está en cuatro patas, come en el piso. La forma de que él tiene una raza superior de gato, que come como un ser humano, toma agua, pero tiene ciertas particularidades de la personalidad que lo hacen creer un gato. El perito decía en un momento que él es como que sobresimula ciertas actitudes. ¿Usted cree que sobresimula o que es parte del delirio estas actitudes que tiene y que públicamente son conocidas? A ver, sobresimular, desde que yo lo he visto en la internación, nunca lo... observé que había una sobresimulación. Desde... a mí nunca me maulló. En las entrevistas siempre participó, en el hecho que haya venido acá. Y bueno, uno lo puede interpretar como una sobresimular o también lo podemos ver como un mecanismo de defensa, si hablamos desde el término psicológico. Como una amenaza, en tanto público, que él no está acostumbrado, el maullar. Ahora, yo no puedo dar seguridad si sobresimula o si es algo mecanismo defensivo. Algo que le consultaron y me pareció interesante dentro de la sala de audiencias. ¿Él comprende la situación que está atravesando? ¿Sabe por lo que puede venir o sabe lo que hizo? Él comprende siempre y cuando se lo expliquen. En este caso, cuando él tenía las audiencias y yo le preguntaba qué, él le decía no sé. Más allá que él respondía, lo único que respondía siempre era una respuesta monótona, repetitiva, de este miedo a volver a la cárcel y que donde estaba en el SAUS estaba bien. Pero más allá de eso, el que comprenda es, si yo voy y le explico, si yo voy y le explico en qué consiste su proceso legal, las funciones cognitivas de él están conservadas. Él puede perfectamente entender el proceso legal. Sofía. Comprenderlo, si alguien se lo explica ahora. No lo entiende si por sí solo. Sí, Sergio, los está escuchando la licenciada. Bueno, con respecto a lo que dice Rivas, el primer día de la audiencia cuando Gil Pérez está sentado, la jueza le explica que no siga gritando, que no siga gritando. Se lo explican de muy buena manera y él continúa, él continúa haciendo y pegando los gritos. Como no entiende lo que le estaban explicando correctamente, deciden apartarlo a una celda especial que ya le hemos mostrado y lo hemos contado. ¿Cómo lo entiende esto la psicóloga? Si bien le explicaban lo que pasaba, él seguía con lo de él y termina yéndose y no observando su propio juicio. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, lo que usted me refiere, nosotros habíamos sugerido una sala paralela a esto porque era muy probable que él se descompensara a ver tanta gente. Dentro de lo que usted menciona, el paciente tiene una idea o una creencia delirante donde por más que yo vaya y yo le diga y le explique, él no va a salir de su delirio. Porque hasta sabemos que ya hay una descompensación o hay una presión que él siente externa y él responde en base a su creencia. Por más que uno le explica, se le diga o le diga, por favor, cortala, él va a seguir en su mundo interno porque él no puede diferenciar o no puede entender que alguien le está hablando. Licenciada Noelia Leaula, ¿cómo le va? Buenas tardes y gracias por estos minutos. ¿Cómo le va, Noelia? Muy bien, desde el minuto uno yo me pregunto, si es una persona que tiene su proceso cognitivo que comprende, digamos, más allá de la enfermedad, ¿cómo puede ser que haya matado? Digo, ¿sabe que matar está mal? ¿Él comprende eso? Nunca lo refirió en el año en que se llevó en tratamiento. Que él tenga las funciones cognitivas conservadas no quiere decir que tenga el sentido, la realidad conservada, él puede tener memoria, atención, él puede relacionar, entender muchas cosas, pero hablamos nosotros de cuando hablamos de una estructura psicótica o un trastorno aligante, se puede alterar por momentos el sentido o el juicio de la realidad. Bien, o sea que puede no diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Tal cual, entre lo que es fantasía y realidad, mundo externo e interno, y entre lo que está bien o está mal. Para las leyes de él que rige, las leyes de la naturaleza, que es donde, para nosotros la ley moral, que por ejemplo pasar un semáforo en rojo está mal, para él, por ejemplo, es significante, porque él no sigue las leyes que nosotros seguimos. Me llama la atención, sí. No, perdón, digo, entiendo que tal vez no razona como una persona normal, lo que pasa es que yo digo, bueno, si se cree gato y razona como tal, digo, hasta los animales saben que la preservación de la vida es lo primero, ¿no? Entonces es una cuestión que se nos plantea, como cualquier ciudadano, uno se pregunta, digo, si eso también puede estar alterado y le agradezco que lo responda. La verdad, a ver, cuando él habla de gato, él no habla como un gato doméstico, de hecho, cuando ya le dije ser un gato, no habla de un gato doméstico, de que sigue las normas o que puede vivir, sino que un gato salvaje en donde él no recibe una norma, unas leyes o sigue lo que él cree. Le pregunto, el otro día cuando hablábamos con el doctor Legrand, dice que les cuesta comunicarse con él, con respecto a las entrevistas diarias, que usted mantenía, si él es una persona de hablar, en algún momento Gil Pérez, y lo otro, si usted lo considera una persona violenta, después de todo lo que ha pasado y él viviendo hoy por hoy esta audiencia. Con respecto a la persona violenta, depende de, si uno lo ve por el crimen, uno puede decir, sí, a ver, si el crimen fue violento de la manera que lo hizo. Ahora, si usted me dice, ¿cómo estuvo hace un año conmigo en tratamiento? Nunca mostró indicadores de violencia. Y con respecto a las entrevistas diarias, ¿es de hablar cómo es la relación y el diálogo? Es de hablar muchísimo. Conmigo, bueno, tiene una relación terapéutica hace un año, costó mucho, pero cuesta mucho hablar, es muy repetitivo, él necesita entender que el otro entiende lo que se le está diciendo, ser comprendido, y es muy difícil de cortar las entrevistas. Muy bien. Sofía, por mi parte, gracias, no sé, Sergio. Está bien, todo tuyo, el cierre, Sofía. Gracias, licenciada. Muy amable. Le quería consultar, le consulto lo último, en cuanto a esta relación que él tenía con sus familiares, usted comentaba dentro del debate que él no reconocía, inclusive a sus familiares, ni tampoco reconocía, por ejemplo, cosas tan simples como las partes de su cuerpo. Sí, eso es verdad, en el SAU se logramos que se higienizara, ya por el Estado ya no se podía entrevistar, él luego de hacer un esfuerzo y de llegar a un acuerdo, él intenta y cuando uno se le dice que se lave, por ejemplo, tal parte del cuerpo, él se lavaba a otro, entonces había que ir indicándole. Y con respecto a la familia, sí, él solamente reconoce sus abuelos maternos y su madre, además. Y también tenía la creencia de que existían algunos monstruos dentro del inodoro, que por eso no usaban. Tiene que ver con parte del delirio, sí. Que eso es bien ya desde el cuadro, más desde el secreto profesional que prefiero no comentarlo. Muy bien, muchas gracias. De nada, hasta luego. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, ahí estábamos escuchando a la licenciada que lo está tratando en estos momentos, a Gil Pérez en el SAU se, donde daba algunos detalles que, por supuesto, respetamos que algunas cosas ella no puede comentar, pero sí se las voy a comentar yo, porque los estuvimos escuchando. Por ejemplo, hacía referencia, no solamente ella, sino también el perito que estuvo antes que la licenciada. Bueno, hacía referencia también a la relación que tenía Gil Pérez con su madre, que lo han hecho ya otros profesionales de la salud mental, en donde ha manifestado en algunas entrevistas que él habría mantenido relaciones sexuales con su propia madre y que al no poder lograr tener, por ejemplo, descendencia, bueno, esto también ha generado en él estos, podríamos decir, estos brotes delirantes, si así no lo digo mal, pero que, bueno, que han llevado también a su conducta. Algo que lo analizaron la semana pasada, recordemos en cuanto a la forma en cómo él había matado, sobre todo, o al menos se presume, ¿no?, que habría matado a su madre, también por el empalamiento, las características que tiene ese hecho. Bueno, todo eso ha sido lo que se dio a conocer en el día de hoy, o lo que escucharon el jurado, y también que tiene que ver con esto de su falta de higiene, ese comportamiento como gato. También en las entrevistas él ha dado a conocer que existe este gato Baltus, que es un jefe, como un gato que tiene poder, diríamos, y que es como otra raza, ¿no?, que le da órdenes, y bueno, hace referencia también a este personaje que también se le consultó acerca de si era, por ejemplo, de una obra literaria o si él tenía conocimiento, a lo cual los profesionales de la salud refirieron a quien no hizo referencia, a que tenía conocimiento de antes acerca de ese personaje. Por lo tanto, bueno, fue muy interesante la jornada de hoy en cuanto a la salud mental de Gil Pérez. Es un caso sumamente difícil de comprender, Sofía. La verdad que tiene muchísimas aristas, sobre todo lo que tiene que ver con lo profesional, ¿no?, escuchando a cada uno de los psicólogos y psiquiatras que están yendo todos estos días de audiencia para contarle al jurado y a todos los que integran este juicio todas las instancias. Me parece que incluso hacer el seguimiento es bastante complejo, pero por supuesto nosotros estamos esperando a ver qué es lo que va a darse cuando llegue el momento de la sentencia. Exactamente. Bueno, le va a tocar una tarea difícil porque acá, a ver, algo que hay que tener en cuenta, no se está definiendo si las mató o no, no se está discutiendo eso, porque la verdad es que si lo comparamos con otros juicios por jurados, en los cuales hemos estado presenciando también, se discute acerca de la autoría material del hecho. En este caso no pasa por ahí. No. Pasa por si es inimputable o no. Sí. Si él tenía un sano juicio al momento de haber realizado el hecho o no. Si sabía lo que hacía. Es decir, esa es la discusión por la cual hoy se está llevando adelante este juicio por jurados. Por eso considero que si a nosotros nos cuesta transmitirles a ustedes todos estos temas que son tan delicados de la salud mental, imagínense 12 ciudadanos que por primera vez están en contacto con este tipo de información, que es una información bastante compleja, como les decía, y bueno, donde van a tener que definir nada más ni nada menos que la culpabilidad de un hombre que si padece este trastorno mental y pone en riesgo, como han referido otros profesionales de la salud, en cuanto a su propia vida y al resto, bueno, es todo un tema, ¿no? Sí. Como así también hay otros que dan a entender de que en realidad él actúa ciertas actitudes para no estar en determinadas situaciones en las cuales a él lo ponen incómodo. Sofía, muy cortito, ¿qué pasa mañana y qué pasa el miércoles? Bueno, mañana se estima que puede llegar a prestar declaración Mariano Castex, que es un perito también de parte, un reconocido perito a nivel nacional, donde él seguramente va a dar su parecer, que nosotros lo hemos estado entrevistando inclusive en otras ediciones del canal, y bueno, y se espera que ya mañana concluya con las últimas entrevistas que estén empautadas por parte de la defensa. Y ya el miércoles se conocerán los alegatos finales y allí el jurado comienza a deliberar. Y en cualquier momento podemos conocer la sentencia a partir... ... ...